Una joven deportista con habilidades diferentes sufrió el robo de 12 mil soles. Sus ahorros de toda la vida fueron robados de su cuenta bancaria por delincuentes que accedieron a sus claves. Un exceso de confianza la hizo perder 12 mil soles. Sus ahorros de toda la vida y fruto de cuatro años de trabajo. Andrea, una joven emprendedora con habilidades diferentes, logró reunir todo ese dinero vendiendo macetas con formas de animales y con ello cubría sus gastos en medicamentos y estudios. A mí me lo pueden hacer, pero a ella no. Ella con tanta dificultad lo hace en su trabajo para que esta gente mala lo ha sacado todo del dinero que ella tenía ahorra de cuatro años de todo su emprendimiento. Todo empezó el último 15 de mayo cuando Mara Beltrán, madre de Andrea, se dio cuenta que los 12 mil soles ahorros de su hija ya no estaban en su cuenta y que según el reporte del banco, los retiros se realizaron de manera virtual con aplicaciones que requieren información de la tarjeta que solo ellas tenían. Mire, acá hay bastante gastos de restaurantes, de Uber. Yo no lo he hecho para nada. Todo el mes de marzo comenzó el gasto. La madre de la víctima asume que la información de su tarjeta fue extraída cuando fue a matricular a Andrea a clases en la Videna. En ese momento debió hacer un pago virtual, pero al no tener conocimiento de los pasos, pidió ayuda a una señorita que tiene una tienda en el frontis de la Villa Deportiva. La única manera que puse esa tarjeta fue cuando iba a matricular a Andrea. No tenía el efectivo, tenía que ser así virtual el gasto. Entonces la única manera que le di a la señorita mi tarjeta. Pero esa no fue la única vez. La madre de Andrea repitió el procedimiento un mes después. Por ello, acudimos a los locales ubicados en la zona mencionada por la víctima, pero nadie dio razón. Ambas esperan que con la información que se tiene puedan recuperar su dinero. Ya hemos llevado estos papeles a la fiscalía, que aceleren esto, porque ellos no fácilmente no se van a llevar. El caso ya fue denunciado. Ahora solo pide apoyo para que su hija pueda seguir vendiendo sus productos y así poder cubrir con sus gastos. Si quiere apoyarlas, ingrese a su página de Facebook, Andrea Zangali Beltrán.